Imaginé sentarme a tu lado otra vez El contarnos las cosas del día con un buen café Y fue ayer, parece que fue ayer Te miraba mientras sonreías al atardecer Es una fragancia llena de mis sabores La que rodea todos los rincones De mi sentido al verte pasar Llena de mariposas anda mi cabeza Aunque se me olvida hasta la tristeza De que a mi lado tú ya no estás Intente mirar a los cielos y ver El sentido que tiene la vida poder comprender Otra vez, me vuelvo a cegar otra vez Con esa risa clavada a mis ojos te recordaré Es una fragancia llena de mis sabores La que rodea todos los rincones De mi sentido al verte pasar Llena de mariposas anda mi cabeza Aunque se me olvida hasta la tristeza De que a mi lado tú ya no estás Imaginé sentarme a tu lado otra vez El contarnos las cosas del día con un buen café Fue ayer Fue ayer Fue ayer Parece que fue ayer Te miraba mientras sonreías al atardecer Es una fragancia llena de mis sabores La que rodea todos los rincones La que rodea todos los rincones De mi sentido al verte pasar Llena de mariposas anda mi cabeza Aunque se me olvida hasta la tristeza De que a mi lado tú ya no estás Es una fragancia llena de mis sabores La que rodea todos los rincones De mi sentido al verte pasar Llena de mariposas anda mi cabeza Aunque se me olvida hasta la tristeza De que a mi lado tú ya no estás Ya no estás Imaginé sentarme a tu lado otra vez A mi lado tú ya no estás